No te has dado cuenta de lo egoísta que te has vuelto, ¿verdad? Tenemos una hija y a ti lo único que te importa es tu carrera. Y no manejes tan rápido, ¿qué te pasa? Ya pasaron dos años y a mí me sigue doliendo como si hubiera sido ayer. Necesito hablar contigo. Estamos tratando de reorganizar el equipo desde cero. Te necesitamos, pero... Ya no sirve para un carajo. ¡Que todo el mundo se burle de mí porque mi papá es un borracho! ¡No me faltes al respeto! ¿Qué vamos a hacer con él, mamá? Si alguien se cansa, ¿puedo jugar? ¡Mira, hija! ¡Esta la araña! Plazo, Tomayor. Está encantado de probar. Todavía no me siento preparado. A lo mejor en unas dos semanas. La mano me está dando mucha lata. Es que tiene que ser ahora. ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Pero, chiquito! ¡Esto es increíble! ¡Suscríbete!